Corredores de bloque Dedicada a Carlos Hayas en Charlie, una puta plata Vida en barrio, vida suprema Tema y lujo, ya no hay vida Sexo sedujo, muerte en calle Muerte triste, se acabó el lujo Ya no hay vida, como la foto fijo Recuerdo y ahora, ahora me acuerdo Todo por mi culpa, ya no muerdo Tristeza, todo para siempre Nunca digas nunca Lujo y coches, pobre y puentes Grita fuerte, yo no solo Torpe y hábil, no comprendo vida Sin los momentos fuertes, experto Ojos abiertos, manos frías Delitos, robos, todo por quererte Tendencia y moda, por tentar a todas Nunca demasiado, tontos y putas Jugar sin cartas, infarto Drogas y joven, joven sin nada Todo a la mierda, la familia y ella Todo a la tumba, números, mates y cole Cole y colegas, colegas listos Tú eres fuerte, ellos fulalla, insisto Instala en pista, el meñique rozando la encía Despistas a los tacos que llevas encima Entre la boca Entre la boca Y la pares Entre la boca Entre la boca El busca líos, el que se los come Sangre y ríos, niño listo Crío nobel, drogadictos Calle y barrio, buenos y malos, vida rápida, choco y coca, roca y chiva, vida destrozada La metadona, lobas putas, aguja y sida, muerte segura, roba mama, roba papa Abstinencia, cae la gota, quema plata, sobredosis, recuerdos rotos Ya no hay nada, ya no hay fotos, ya no hay metas, solo y triste Solo y triste Lo juraste Lo juraste Entre la hoja Y la pares Entre la hoja Entre la hoja Y la pares Entre la hoja Y la pares Entre la hoja Entre la hoja Y la pares 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 Gracias.